Aries, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Aquí estoy nuevamente con una nueva energía semanal. Ya un nuevo mes, mes de noviembre, nuevos inicios, cambios, movimientos. Ya queda muy poquito para que se vaya este año 2023. Así que preguntémosle a mi tarot qué mensaje tiene para ti, Aries. Recuerda que esta es una energía general. Si el mensaje resuena contigo, quédate con él. Si no, simplemente lo dejas pasar. O me hablas a algunas de mis redes sociales donde me encuentras como Jotarotista. O a mi WhatsApp que siempre aparece en la pantalla del video. Entonces, Aries, veamos qué mensaje hay para ti el día de hoy. Signo de fuego. ¿Qué está pasando contigo, con tu energía, querido Aries? Yo trabajo todos los días con mi tarot, así que no dudes, si tú quieres una tirada personalizada conmigo, en hablarme. Veamos. Vamos a abarajar unas cartitas. ¿Qué está pasando con mis queridos Aries? Aries. Aquí se dieron vueltas unas cartas. Vamos a ordenar. Y te voy a decir el mensaje que el tarot tiene para ti. Ya, querido Aries, mira. Yo lo primero que veo es que estás quizás pasando por un momento de un poquito de inseguridad. Ya. De algún sentimiento de pérdida. De algo que no te tiene bien. Ya. Que tiene un momento como de mucha oscuridad. De no saber qué decisión tomar. Ya. Siento que estás en un proceso también de una indecisión. De cosas que no están avanzando a favor tuyo. Y te tienen una energía sobre todo mentalmente agobiada o agobiado. Como te decía, una sensación de un poquito de oscuridad. Que las cosas no avanzan a favor tuyo. Mentalmente muy preocupada. Como no queriendo darte cuenta todavía. Esta carta habla mucho de que los pensamientos te impiden avanzar a lo nuevo que la vida puede tener para ti. Ya estás como muy cegado, cegado. Ya la mente, tu mente a veces tan poderosa. Pero negativamente hablando que no te deja avanzar. Entonces el tarot te dice que ya es tiempo de que comiences a creer nuevamente en ti. Tú, yo siempre te lo digo Aries. Tienes un gran poder, una gran energía. Entonces el tarot te está diciendo que tienes que tomar fe, tomar energía, tomar esperanzas en las cosas que tú deseas. Que ya tú eres consciente que hay algo en tu energía, cierto, que no está bien. Pero tú sabes que eso no está bien y quieres mejorarlo. Y eso es súper positivo, ya. Esta energía habla mucho del querer avanzar, del querer salir de una zona de confort, de querer abrirte a algo nuevo. Pero aún así yo sigo viendo un poquito de estancamiento en tu energía, ya. Solo va a depender de la decisión que tú tomes. Ahora, te veo también bien inmerso en tu parte laboral, enfocándote en eso. Eso es súper positivo. Teniendo un buen ambiente de trabajo, llevándote bien con terceras personas. En la parte laboral, Aries, no hay problema. Yo siento que este es un tema más emocional y mental, el cual no te tiene bien. Todavía siento que estás viviendo un dolor en tu energía y una pérdida. Algo que no te deja ver lo nuevo que tiene la vida para ti. Te lo vuelvo a repetir. Es tiempo, Aries, como de sacarte esa venda del ojo. Es tiempo de darte cuenta que la vida tiene cosas buenas para ti. ¿Me entiendes? Quizás incluso es una situación emocional, ¿cierto? Que estuvieron involucradas terceras personas las cuales te tienen afectado. No solamente pueden ser triángulos amorosos. Tú te enteraste de algo, ¿cierto? Pueden ser conflictos con terceras personas, situaciones que te han llevado a ese pesar mental. Pero ya el tarot te está diciendo, Aries, que es tiempo de avanzar. Y sobre todo, es tiempo de darte cuenta que aún hay muchas posibilidades en tu vida emocional, mentalmente hablando. Viene algo nuevo. Solamente que tú estás tan cegada o cegado en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa decepción. Que no estás viendo lo nuevo que la vida tiene para ti. Siento que salieron cosas a la luz acá. O van a salir cosas a la luz. Y eso también te tiene en esta energía. Ya, Aries, como de decepción, más que nada. Te está costando todavía avanzar. Y te va a costar todavía un poquito avanzar. Tengo que ser muy honesta contigo. Pero el tarot, te vuelvo a repetir que ya es tiempo de tomar una decisión. Es tiempo de salir de esa energía de inseguridad. Y es tiempo de abrirte a lo nuevo. Porque la vida te va a poner una y otra vez nuevas posibilidades. Y tú estás en esta actitud. No queriendo nada. Solo viendo ese sufrimiento. Solo viendo ese pasado. Y la vida te pone nuevas propuestas y nuevas cosas. Y tú no quieres nada. Estás como muy negado a lo nuevo. Ya, Aries. Entonces, veamos cómo podemos complementar tu energía con mi tarot de 8. El cual utilizo para mis consejos en el tarot. Ya. Vamos a ver qué mensaje tiene para ti, Aries. Mi tarot de 8. Vamos a sacar una cartita más. Para mis queridos Aries. Salieron varias más. Mira. Lo que yo te puedo decir aquí. Que ya es tiempo de dejar esa inseguridad de lado. Me habla mucho de una inseguridad. Te has comparado con otras personas. Te lo dije al principio. Veo en tu energía mucha inseguridad. Y tú eres un signo tan poderoso, Aries. Que no puedes caer en eso. No puedes caer en comparaciones. En decir, ¿por qué ella es así o él es así? ¿Por qué logró eso y yo no? ¿Por qué él o ella avanza y yo no? ¿Me entiendes? Dejemos atrás las comparaciones. Hay algo que claramente viene de tu pasado. Lo cual te tiene afectado. Fíjate. Puede ser de un pasado de ahora. Presente. Ya. Un pasado reciente. Un pasado desde tu infancia. O algo que no has podido sanar de vidas pasadas. Porque esta carta también habla de otras vidas. Ya. De cosas que hay que sanar. Cosas que no puedes dejar ya pasar. Que es tiempo de ya dejar de idealizar situaciones o personas. Ya. Y es tiempo, Aries. Para dar por terminado algo que ya en tu vida no hace sentido. Es como que falta poner la última pieza para avanzar a todo lo nuevo que la vida tiene para ti. Entonces ya el tarot de todas las formas te dice. Cierra ese capítulo. No te sigas torturando más. Pues avanza lo nuevo. Porque se vienen nuevas bendiciones para tu vida. De querido Aries. Cuídate mucho. Muchas bendiciones para ti. Y nos vemos en un próximo video.